El Ayuntamiento de Sevilla, la Unión de Consumidores de Andalucía, la Asociación Provincial de Estanqueros de Sevilla y Altadis se han unido para crear una comisión de control del contrabando de tabaco en la ciudad con el objetivo de erradicar esta práctica ilegal. Hemos creado efectivamente un grupo de trabajo con nuestra compañía, con la Unión de Consumidores de Andalucía, con los estanqueros y lógicamente con la implicación del Ayuntamiento de Sevilla básicamente a través de su Concejalía de Consumo y su Concejalía de Seguridad con la finalidad de ir entre todos los sectores implicados viendo cómo podemos contribuir y qué acciones podemos tomar para reducir el contrabando de tabaco en Sevilla que la verdad es que está alcanzando unos datos realmente preocupantes. Según los datos del último estudio de la consultora Ipsos correspondientes al último semestre de 2014 el consumo de tabaco de contrabando en Sevilla representa ya el 56,5%. Bueno, en datos económicos les puedo asegurar que la provincia de Sevilla que desgraciadamente es la pionera en la venta de contrabando ha superado incluso la provincia de Cádiz pues los estancos están sobre un 50% incluso algunos hasta un 70% menos en venta. Cuantificarlo en cifras pues la mitad de lo que se debería de facturar. Una de las causas de la existencia del contrabando de tabaco es el elevado desconocimiento entre la población de cuáles son los canales legales para la venta de tabaco. Es un problema social pero tiene repercusiones económicas pero también tiene una gran repercusión en la salud y por tanto el compromiso tiene que ser de todas las administraciones y que todas vayan confluyendo en esa actuación mejor dicho de erradicar este comercio ilícito de tabaco que tan solo beneficia y sobre todo de una manera mayoritaria a las mafias organizadas. La Asociación Provincial de Stanqueros de Sevilla considera necesario concienciar a la sociedad de los riesgos y prejuicios tanto sociales como económicos que supone el contrabando de tabaco en España.